El Cabo Verde autoriza extradición de Alex Saab a Estados Unidos. ¿Vio esa noticia? Sí, señor. Noticia que se desarrolla en el continente africano. Obviamente la defensa de Alex Saab tratando de dar las últimas peleas, pero lo cierto es que ha quedado autorizada la extradición del barranquillero a los Estados Unidos. Obviamente debe haber muchísima preocupación en Caracas sobre lo que pueda decir en las Cortes Federales de los Estados Unidos Alex Saab sobre el régimen de Nicolás Maduro. Régimen que hay que decirlo virtualmente mantiene secuestrada a la familia de Alex Saab en Caracas con muchísimas restricciones de movilidad y con muchísima custodia oficial. Todos los movimientos de la familia de Alex Saab en Venezuela son estrechamente vigilados y eso obviamente es una manera de presionar a Alex Saab para que no se le vaya a ocurrir cantar la tabla en los Estados Unidos como se espera que lo haga una vez toque territorio suelo americano. Entonces, ese es lo que va a ser.